Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Blind Hall dice El patriota no puede confiar En el servicio secreto Mercedes Lab dice Algo ha cambiado en el alma del patriota Hunter quiere que se desestimen los casos de instrumentos e impuestos Citando la desestimación del patriota impugnada Por el Departamento de Justicia de Joe Pompeo dice al RNC La política exterior del patriota Pone a Estados Unidos primero El senador Mullin dice El servicio secreto debió haber mantenido al patriota Fuera del escenario Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El general retirado De la Fuerza Aérea de Estados Unidos Blind Hall Dijo ayer Que tras el intento contra el patriota El día sábado en Pensilvania No puede confiar en el servicio secreto No puede confiar en ellos Dijo Hall Lo que debería estar haciendo en mi opinión Es pedir lo mejor de lo mejor Para proteger nuestra república De hecho Nuestra democracia Durante los próximos seis meses Mientras atravesamos como nación Esta temporada electoral tan polémica Es sorprendente que nuestro presidente Haya sobrevivido a eso Con todas las increíbles medidas Que vimos que tomó esta administración Dijo Se van a acostumbrar a escuchar El estridente sonido de la respuesta No puedo hacer comentarios Sobre una investigación en curso Que durará para siempre Holt dijo Que diez minutos antes De que el patriota subiera al escenario Hubo conocimiento De un peligro claro y presente para su vida Que no le fue comunicado Permitieron que esto sucediera Dijo Una semana antes De que esto pasara El equipo de drones Fue cancelado El equipo de boom Y otras cosas Fue cancelado Contrataron agentes temporales Para que se sumaran al equipo No tenían suficientes Efectivos Dijo Holt Nuestro presidente Y otros ejecutivos del gobierno Todavía corren Un gran peligro Si Kimberly Chuddle La directora Que hizo una declaración Sobre el crecimiento Del país de Ir Como riesgo para el patriota Supiera eso ¿No duplicaría Triplicaría O cuadritriplicaría Su apuesta por este evento? Esto tiene que salir a la luz Y hay que investigarlo a fondo Nuestra república Depende de ello Afirmó Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado Mercedes Schlab Miembro destacado De la Unión Conservadora Estadolidense Dijo A un medio Que escuchó Al candidato presidencial Republicano Donald Trump Hablar Sobre que Dios Estuvo con él Durante el intento Negativo Dijo Que cree Que el patriota Se ha visto Profundamente Afectado Por la experiencia Cercana Yo cuando trajimos pastores Trabajé para el presidente El patriota El patriota pronunció Estos republicanos Tienen que terminar esta semana Y decir Bueno Hemos celebrado Estamos agradecidos A Dios Porque el patriota Haya sobrevivido A este intento Negativo Pero déjenme decirles Que tenemos que Mantenernos concentrados En el objetivo Y ganar estas elecciones En noviembre Afirmó Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado Hunter Ha pedido Que los casos penales En su contra Delaware Y California Sean desestimados Por los tribunales Citando La desestimación De un caso Que involucra Al patriota Y argumentando Que el fiscal especial David Weiss Fue designado No legalmente Los abogados De Joe Están pidiendo Que se desestimen Ambos casos federales El mes pasado Fue condenado Por tres delitos graves Relacionados Con la compra De una Herramienta O instrumento No legal En 2018 Y hay un caso En curso En California Sobre presuntos Delitos fiscales Federales Los abogados De Biden Sostienen Que el fiscal especial David Weiss Fue designado No legalmente Porque no había sido Confirmado Por el Senado Como fiscal especial Se trata Del mismo problema Que dio lugar A que se desestimara El caso Contra el patriota Por el manejo De documentos Clasificados Ambos hombres Fueron procesados Por un fiscal especial Designado Por el fiscal General Merri Garland En el caso Del patriota La jueza Aileen Cannon Determinó Que el nombramiento Del fiscal especial Jack Smith Era inconstitucional Porque fue designado Porque fue designado Por Garland Y no confirmado Por el Senado Lo que viola La cláusula De nombramientos De la Constitución El Departamento De Justicia Dijo esta semana Que está apelando Esa decisión Un portavoz De Smith Había dicho Anteriormente Que la desestimación Del caso Se aparta De la conclusión Uniforme De todos Los tribunales Anteriores De haber considerado La cuestión De que el fiscal General Está autorizado Por ley A nombrar A un fiscal Especial Y que el Departamento De Justicia Autorizado Al fiscal Especial A apelar La orden Del tribunal En el caso De Hunter Las circunstancias Son diferentes Porque Weiss Fue confirmado Por el Senado Como fiscal federal En Delaware Pero los abogados De Biden Argumentan Que dado Que el caso Del patriota Fue desestimado También debería Desestimarse El de ellos Con base En estos nuevos Avances legales El señor Biden Pide que Se desestime La acusación Porque el fiscal Especial Que inició Este proceso Fue designado También en violación De la cláusula De nombramientos Dice la petición El fiscal General Se basó En exactamente La misma Autoridad Para nombrar La fiscal Especial En los casos Del patriota Y Biden Y ambos Nombramientos Son inválidos Por la misma Razón Dijeron los abogados Esto significa Que el hijo De Biden Está intentando Que se desestimen Los casos Utilizando Un fallo Que ayudó Al rival Presidencial De Biden Y que actualmente Está siendo impugnado Por el departamento De justicia Si bien La reciente decisión De canon En el caso Del patriota Puede ser persuasiva Tampoco es vinculante Porque se llevó a cabo En una jurisdicción Federal diferente Pero si la moción De desestimación Se decide A favor De Biden También beneficiaría Al patriota Ya que su equipo Tendrá otro argumento Para presentar Al argumentar Que el nombramiento De Smith Fue no legal Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado Mike Pompeo Dijo en la convención Nacional republicana Milwaukee Ayer por la noche Que la principal diferencia Entre la política exterior De las administraciones Del patriota Y Biden Es que el presidente patriota Siempre puso A Estados Unidos Primero Ustedes saben Lo que logró La administración Trump Dijo Pompeo Secretario de Estado Y director De la CIA Bajo el gobierno Del patriota A la multitud Reunida En el foro FICERB Pero vale la pena Repasar algunos De estos logros Empecemos por esto No hubo Nuevas pugnas Estadounidenses Nuestra frontera Nuestra frontera sur Estaba cerrada Instamos A varios grupos Y aquí Va otro dato curioso Tampoco perdimos A nuestro secretario De defensa Durante dos semanas Pompeo Se refería A la ausencia No anunciada Del secretario De defensa De Joe Lloyd Austin Tras las complicaciones Que surgieron Tras una operación De una enfermedad De próstata En diciembre Según se informó Austin Estuvo incomunicado Durante cinco días Recordarán Que durante Esos cuatro años El mal de Vladimir Se mantuvo En raya Dijo Pompeo Cuando salimos En enero Del 2021 El gobierno Del país de Ir Tenía miedo Y el pueblo De ese país De Isra Estaba fuerte Y seguro Y tratamos Al país De Israel Como el amigo Y aliado Que necesita ser Dondequiera que fuimos La libertad Religiosa Estaba protegida Celebramos Tres cumbres En Corea del Norte Y Corea del Norte Se calmó Habíamos iniciado Una salida Honorable Del país Del país de Afga Y ni un solo globo Ni nada de esto Estuvo por Estados Unidos Si yo hubiera sido El secretario de Estado Y un globo Así como ese Volara por nuestro país Habría sido El ex secretario de Estado Y con razón Durante la presidencia Del patriota El partido de Xi Que hasta el día de hoy Representa Un riesgo Para Estados Unidos Desde fuera De nuestro país Lo enfrentamos Como nunca antes Miren damas y caballeros En resumen Ponemos a Estados Unidos En primer lugar Todos los días Cuarenta y dos meses después Pompeo dijo Que no era así Con respecto A la administración De Joey ¿Qué ha hecho Joey Kamala Harris Y sus asesores Izquierdistas? Preguntó ¿Qué nos han proporcionado En materia de seguridad Y prosperidad? Casi nada Empecemos por esto Anoche vieron Algunos de ellos Trece nuevas familias De la estrella dorada Del país de Afga Además Como veterano Del ejército Quiero hablarles A todos Los que sirvieron En ese país de Afga Me repugna La incompetencia De la administración De Joey En esa retirada Del país de Afga A quienes sirvieron Allí Sepan esto Sepan que su servicio Fue honorable Que salvaron vidas Estadounidenses Y que los Pompeo Los aman Y admiran Por lo que hicieron Por Estados Unidos Gracias Y que Dios Los bendiga A todos Y cada uno De ustedes Urgente Último Minuto Latinoamérica De otro lado El senador Mark Wine Mullin Republicano De Oklahoma Dijo a un medio Que el agente Del servicio secreto A cargo del mitin De campaña Del patriota En Butler Debería haber podido Identificar A la persona Thomas Matthew Crooks Como una amenaza grave Y tomara La decisión De retrasar El evento A las 5.09pm Dijeron que Identificaron A Crooks Como un punto De interés Dijo Mullin Durante una aparición Durante una aparición En un medio No se hizo Ningún contacto Entonces Si sabes Que es un punto De interés Tiene una mochila Tiene un telemetro ¿Por qué tendría Un telemetro? ¿Por qué un oficial De policía Un informado No se dirigió A él Y le dijo Oye ¿Qué estás haciendo aquí? Déjame echarle Un vistazo A tu bolso 19 minutos Antes De que ocurriera Los eventos Es decir 9 minutos Antes De que subiera Al escenario Habían pasado 10 minutos En su discurso Cuando el patriota Recibió El primer tote Ya lo estaban Buscando activamente Yo solía Hacer trabajos De reparación Y establecer servicios De protección Para la gente Continuó Solíamos Asegurar Los lugares Establecer Esos perímetros Siempre teníamos Planes De contingencia Así que si tienes A un director En el escenario Tienes tres objetivos Uno es el acoso La vergüenza Y el caos El acoso Y la vergüenza Son lo que normalmente Tienes que afrontar Pero también tienes que lidiar Con planes De contingencia Latinoamérica al día